Te vas a emocionar, te vas a emocionar, no vayas a hacer el mate ahora, quedate ahí porque te vas a emocionar. Es una historia de resiliencia, es una historia increíble de una mujer de 82 años, se llama Raquel, se anima a todo. Y dijo, ¿por qué no voy a terminar la secundaria? Y mire qué pasa cuando lo logra. Imágenes. Tenemos la alumna que ha hecho Raquel, que ingresa con sus 82 años, así que tenemos un aplauso para nuestra maestra. Ha sido un orgullo que ha sido alumna de 4.5. No llores, Dios, por favor. ¡Bravo por Raquel, muy bien! Escúchame, vos tenés la banderada. Pero me estás cargando, yo soy grande, eso es para los chicos. No, bueno, si vos no querés tomar, está en toda tu decisión, pero por votación de profesores, a mí que vos vas a banderar. No sé, no, la verdad es que me lo... no sé. No sé, no, la verdad es que me lo... no sé. Otra forma de ganar el Campeonato del Mundo, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucho estudio. Terminó siendo abanderada esta muchacha. Ah, abanderada, a los 82 años. Arrancar con eso, qué ejemplo. Qué ejemplo para tanta gente que dice, no, esto no es para mí, ya estoy muy grande. Y esto lo dice una persona de 50 años, una persona de 40 años. Ese es el ejemplo. Bien, Raquel, bien, Raquel. ¿Y querés conocerla, Raquel? Con muchísimo gusto. Allí estamos con ella y al lado de ella está el señor Carlos Ferrara. Carlos. Esteban, vos me vas a entender. Viste cuando el periodismo te da esos días inolvidables, esos días que te los vas a guardar para siempre, porque te regalan una historia increíble, hermosa, y conocer a una persona que es aún más hermosa. Bueno, este es el caso de Raquel. Raquel quiere que le digamos. Así que Esteban, te pido por favor decirle Raquel. Raquel. Raquel, a ver, realmente es una historia increíble, hermosa también, como decía, pero un mensaje también, ¿no? No bajar los brazos, tener voluntad. Yo le decía recién a ella, vos tenés voluntad, tuviste la voluntad, por eso te admiro, y esto va a ser un mensaje para un montón de gente que nos está viendo. Bueno, Raquel, primero gracias por recibirnos, te felicito, te felicito, y te admiro, de verdad. Gracias, al contrario, gracias a ustedes por venir. Bueno, a ver, fue un proceso de dos años, empezó en 2020. Dos años y medio casi. ¿Y cómo empezó estas ganas de estudiar? Porque, claro, mucho tiene que ver Paula, que está al lado tuyo, tu hija, Poli, que te hizo una pregunta clave. Sí, me dijo que me quedaba pendiente, pero es algo que me quedó pendiente toda la vida, desde que era chica. Cuando no pude terminar el secundario, me dieron a elegir entre secundario y piano, y yo elegí piano. Era menos estar todos los días en el colegio, qué sé yo. Y después no tuve la oportunidad de seguir, me casé y ya me dediqué a mi familia y mis hijos. Y ya no pude hacerlo. Y, bueno, ahora se presentó la oportunidad, gracias a Paula, que me anotó para hacerlo virtual, con la cuestión de la pandemia. Y, bueno, la verdad que me vino re bien. Me entretuve con cosas que a veces uno no lo hace, si no está obligado, más o menos, para presentar los exámenes y todo. Así que para mí fue buenísimo pasar estos dos años en algo que me ocupara, que me ocupara la mente, porque fue terrible estar todo el día encerrado. Bueno, ahora te va a hablar Esteban, al que ya le dije, por favor, decíle a Rachel, porque si no se va a enojar. Así que Esteban, te está escuchando Rachel. Hola, Rachel querida. Qué ejemplo, por Dios. Hola. ¿Cómo te va? Un gusto. Para mí también. Muy bien. Un poco nerviosa, porque la verdad es la primer vez y no pensé que iba a haber tantos revuelos. Pero, ¿por qué te imaginas? Es un revuelo, treme. Bueno, pero ahí va la pregunta. ¿Por qué te imaginas que es un revuelo? ¿Qué te imaginas que hiciste? ¿Qué mensaje crees que estás dando? Y que si yo, con 82, casi 83 años, puedo hacerlo, los pibes tienen que hacerlo con más razón. Claro, tal cual, tal cual. Y vos sabés que, además, elegiste un momento muy especial, el tema de la pandemia. Vos sabés que impactó y mucho en la gente mayor. Y, por supuesto, él está encerrado todo el día sin poder ver a nadie, ni los seres queridos. Fue terrible. Y ver que se morían personas muy allegadas, peor todavía. Bien. ¿En qué materia te sentís más fuerte? ¿En historia? ¿Cuál te gusta más? ¿Geografía? No, me gusta lenguaje. Ajá. O filosofía. Bien. Historia me gusta también, ¿viste? Me encanta poder leer, pero bueno, menos matemáticas, cualquier cosa. Ah, estamos igual. Yo que los cinco. No, yo, matemáticas, física, química, ¿cómo te iba? ¿Química, cómo te iba? Uh, eso... Chino básico. Oh, terrible. Chino básico. Escuchame. Terrible fue eso. Y en algún momento... Te interrumpo un minutito, disculpame. Te muestro acá, mirá, para que vos veas, mirá, este es el cuaderno de Rachel, mirá. Acá estudiaba hacia las anotaciones, los trabajos, para que vos veas, este es el cuaderno... Claro. ...que ella usó para rendir. Parejita la letra. Su hirome de la suerte. Sí. ¿Eh? Parejita la letra. Sí, sí. ¿No? Impresionante. Sí, sí, sí. Sí, según la profesora de lengua, me felicitó por la letra. Sí, y al lado tuyo tenés una persona que vos sabés que no muchos hijos están atentos a estos temas, ¿no? Es decir, Paula te impulsó a algo que realmente es maravilloso. Los hijos ni se dan cuenta. Mamá, ¿para qué te vas a meter con eso? Es todo complicación, ¿no? Paula pensó y mucho. Te felicito, Paula, ¿eh? No, no. Sí, la verdad que sí. ¿Vos? Y fue de corazón. La verdad que creo que salva. Sí. Este tipo de cosas salva a todas las personas. Pero te viste en algún momento... Lo hice con amor. Te asustaste... No, ya lo sé, puro amor. Pero te asustaste, la viste a tu mamá, la viste a Rachel, de alguna forma en particular en la pandemia y se te ocurrió esta salida. Sí, totalmente. Totalmente. Fue tremendo. La cuarentena, cuando no podías ver a tus afectos, pasaba el tiempo y empezabas a perder a un montón de seres queridos. ¿Qué hacías? Claro. Y bueno, surgió esto. Surgió tu... Esa idea fue tuya, alguien te dijo, ¿por qué no le sugerís a tu mamá? ¿Cómo fue? ¿Viste algún caso en particular? La pregunta clave fue, en una charla profunda, ¿qué te quedó pendiente en esta vida? Y ahí, entre otras cosas, contó haber terminado el colegio secundario. Y ahí le metió pata. Justo, me llegó un mensaje que estaban inscribiendo, claro. Y yo la inscribí, sin preguntar. Me hago, me hago mea culpa, yo la inscribí... Pedile perdón, pedile perdón. Sin preguntar. Perdón, mamá. Te pido perdón. Públicamente pido perdón porque la inscribí sin consultar y bueno. Estuviste cuando... Y ahí empezó un camino de ida. Estuviste cuando... ¿Te imaginaste en algún momento a tu mamá abanderada? ¿Vos fuiste abanderada, Paula, alguna vez? Alguna vez pasé a la bandera, pero no fui abanderada. Tomá, ahora tu mamá sí. Tengo mis sobrinos que han sido abanderados. Pero te ganó tu mamá. Y ahora mamá me pasó, sí. Sí, totalmente. En muchos órdenes. Y Rachel, vos no querías que te dieran la bandera. Porque sos humilde, te parecía demasiado. No, era más para los chicos, porque ellos vienen de trabajar, han hecho un sacrificio muy grande. El mío era el estar en casa todo el día, en cambio ellos no. Fue un sacrificio sinceramente. Pienso que se los merecían ellos, no yo. Siempre fue... A mí me lo dieron porque soy una vieja. No, no, no. Viejos son los trapos. Viejos son los trapos. Nada, nada, nada. Además que demostraste que tenés una juventud en tu corazón notable, ¿no es cierto? Te animás a todo. Escuchame, ¿en algún momento la secundaria la hiciste en forma presencial? Es decir, ¿hubo algún tiempo en que fueras al colegio? No, la última parte, ya lo último, los dos o tres meses últimos se podía ir dos veces a la semana, pero como yo soy ya mayor y estoy un poco lejos del colegio, hicieron una excepción y lo pude seguir haciendo virtual. Buenísimo. Pero los chicos que necesitaban o que querían averiguar algo, podrían ir y hablar con los profesores. Bueno, la última tiene que ver con esto. Cuando recibiste la bandera, estaban todos los docentes que te acompañaron. Por supuesto que estaban todos encantados de la vida de que te recibas en la secundaria. Sí, aparentemente sí. ¿Había otros pibes que estaban recibiendo también los títulos de la secundaria? Sí, sí, sí. Todos los compañeros míos del grupo. ¿Qué te decían? Ahora que te conocieron, que te vieron, que te pudieron abrazar, ¿qué te decían? Y que me felicitaban, que estaban muy orgullosos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, sabés... Quiero un ejemplo. Sabés una cosa, ¿no, Rachel? Vos que sos una mujer inteligente y que seguramente lees mucho y estás actualizada. Hay un problema grave en la Argentina porque hay muchos pibes que están abandonando el colegio. Están dejando la secundaria. Bueno, ahora tenés que hablarles a ellos. ¿Por qué tienen que seguir? Porque si no, no tienen futuro. Sí. Yo me crié en una época en que se trabajaba o se estudiaba. Si estudiaba y se podía, no trabajaba. Si no, se trabajaba. El que no estudiaba, trabajaba. Y si no, las dos cosas. Y mis hijos se han acostumbrado a eso. Gracias a Dios no me dieron ningún problema. Sabían que el estudio era indispensable. Por lo menos hasta el secundario. Está cual. Y eso fue así y tiene que seguir siendo así. Los papás son los que se tienen que ocupar. Así es. Es muy fácil. Yo comprendo que todos trabajan, pero los hijos son muy importantes. Y hay que prepararse. Es el futuro de ellos. Felicitaciones, felicitaciones. Un abrazo muy grande para vos, para tu hija. Y acá te estamos dando todos un aplauso muy grande. Realmente lo que hiciste fue maravilloso. Me hubiera gustado de corazón. Me hubiera gustado, no sé si el piano lo tenés muy lejos, ¿no? Me hubiera gustado terminar esta nota viéndote cómo tocabas el piano. Pero seguramente está muy lejos el piano. Lo dejamos para otra oportunidad. Sí, está lejos. Bueno, bueno. Un beso muy grande. Gracias. Gracias. Muy amable. Igual. Bueno. Gracias. Gracias a Carlos Ferrara también, ¿eh? Un abrazo muy grande. Hermosa. Hermosa posibilidad. Hermosa nota. Hermoso ejemplo.